Muchas gracias, buenos días a todos, a todas las que participan de este importante evento que desde el día de ayer he visto que se ha llevado a cabo a través de debates, de discusiones que son los que enriquecen los eventos, un evento donde no se discuta, donde no se debata conceptos. Finalmente uno sale del evento igual que entró, lo importante es contrastar, retar a las personas para pensar de manera diferente, para que nuestro accionar tenga resultados diferentes. Por eso felicito y agradezco al gobernador regional de Cajamarca, a todos los gobernadores que veo que han concurrido de una manera contundente, veo la presencia del norte, del centro, del sur del país, veo la presencia de la costa, de la selva y de la sierra. Es decir, aquí está la participación descentralizada de nuestro país en un evento que convoca a la discusión, al análisis. Es por eso que el día de ayer en la inauguración ha estado el premier, acompañado de dos ministras, la ministra de Educación y la ministra de Salud, y hoy vengo yo como presidente para clausurar el evento también con dos ministras, como una muestra también de esta participación cada vez mucho más fuerte de la mujer en las instituciones y en la toma de decisiones que requiere nuestro país. Y entonces yo veo el tema de agenda, digo gore digital. Y me recuerdo que hace tan solo un mes estuve en Nueva York, participando de la invitación que hizo Naciones Unidas a la Asamblea Anual, y participé, y tuve una participación en la Asamblea, en el foro de Naciones Unidas, donde participan más de 150 presidentes y primeros ministros de todo el mundo, exponiendo la situación del Perú, explicando los importantes pasos y decisiones que tomamos, y viendo con mucho agrado cómo nos miran desde afuera, como un país que quiere cambiar de cara al futuro, donde va empoderando a la mujer, y va empoderando no solamente dándole mayor responsabilidad, sino también tomando mucho esfuerzo para disminuir de manera sustancial un problema que tenemos de agresión a las mujeres y que tenemos que controlarlo y revertirlo. Después nos miran como un país que se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción. Y estamos trabajando, y sabemos que es una tarea ardua, difícil, que no va a ser fácil lograr los resultados esperados en corto tiempo. Esto, luchar contra la corrupción, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, no es que corro rápido y llego a la meta, no, es resistencia. Solamente vamos a combatir y a derrotar la corrupción si tenemos físico, para aguantar un largo aliento, y si con este recorrido se van sumando cada vez más aliados en esa misma lógica y objetivo. Y por eso yo veo a los gobernadores, a los alcaldes, alineados y respaldando esta política de gobierno, de lucha contra la corrupción. Por otro tema que destaca en el Perú es que en los últimos años hemos puesto un tema de debate mundial en prioridad en el gobierno. Es la defensa y el cuidado del medio ambiente. Tenemos 60% de Amazonía, pero que la vamos depredando año a año. Ocho millones de hectáreas de bosques amazónicos ya están depredados. A este ritmo, realmente el futuro sería muy peligroso. Si es que no, primero paramos y luego revertimos la situación. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero poniéndole la prioridad de gobierno. Temas importantes, empoderamiento de la mujer, el tema de lucha contra la corrupción, el tema ambiental. Pero también, ya no en la reunión de Naciones Unidas, sino a través de los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico, para aprovechar el viaje tan largo hasta Nueva York, al máximo, nos convocamos para una reunión. Y era el tema, la Cuarta Revolución Industrial. ¿Estamos preparados los países de la Alianza del Pacífico para la Cuarta Revolución Industrial? Y precisamente, es el concepto de tecnología, el concepto digital, lo que marca y lo que caracteriza a la Cuarta Revolución Industrial. Y entonces, recordamos en el pasado y hacemos historia, como las anteriores revoluciones industriales, nos dejaron fuera de competencia. Cuando reaccionamos, y entrábamos nosotros a la Primera Revolución, ya el mundo estaba en la Segunda. O sea, siempre nuestros países se han caracterizado por llegar tarde a las revoluciones. Y entonces, no agarramos el impulso del cambio, y eso se traduce en los indicadores que tenemos en el país. Entonces, esa era un poco la reflexión que hacíamos. Estuvo el presidente de Colombia, estuvo el presidente de Chile, no estuvo el presidente de México, pero estuvo su ministra de Economía, y estuve yo, analizando, o sea, cómo nos preparamos para que esta Cuarta Revolución Industrial no nos deje fuera de competencia. Y ese es el tema, y este es el tema que tenemos que trabajar. Pero creo que también la reflexión debería ir un poquito más allá, porque si solamente vemos tecnología de punta, como hay veces nos da esa tentación de ver que solamente el Perú y el mundo depende de la tecnología de punta de lo más avanzado. Y entonces, nos enfocamos solamente en ese sector, nos olvidamos de un gran sector que no tiene acceso a esa tecnología y que en un plazo corto no va a poder tener acceso, porque en nuestro país, y eso tenemos que ser conscientes, conviven ciudadanos del siglo XXI con ciudadanos que todavía viven en el siglo XXI, e incluso algunos en el siglo XIX por los servicios que tienen. Y ese es el principal problema que tenemos en el país, ese es el principal problema que creo que tenemos en el mundo, el tema de no darnos cuenta y valorar la enorme diferencia que existe entre peruanos y peruanas que habitamos el mismo país, en condiciones, en servicios, en posibilidades de desarrollo. Y entonces vemos que en diversas partes del mundo la gente comienza a protestar y tiene todo el derecho de protestar cuando ven que por más esfuerzo que ponen, siguen estando dejados de lado del progreso y el desarrollo. Y tenemos que entre todos revertir esta situación. Yo creo que ese es un tema fundamental que tenemos que solucionar. Mire, no podemos, antes el único parámetro que era quizás uno de los objetivos principales de los gobiernos es disminuir pobreza. Y creo que debe seguir siendo un objetivo prioritario de un gobierno, pero que tiene que ir de la mano con otro. La disminución de la pobreza tiene que ir de la mano con la disminución de la desigualdad. Si no disminuimos la desigualdad, vamos simplemente a estar a expensas de una situación que está en un equilibrio inestable, que se puede romper precisamente porque la desigualdad debe ser tan enfrentada y priorizada como la pobreza. Entonces, hablamos de, llamemos inclusión digital, el acceso de familias a la internet. O sea, ¿cuántos hogares tienen en porcentaje acceso a internet en Lima o en Arequipa? ¿Y cuántos tienen, por ejemplo, en Cajamarca? Menos del 10%. Entonces, ¿cómo vamos a tener iguales posibilidades de desarrollo si tenemos esas diferencias? Y es ahí donde tenemos que trabajar y poner todo nuestro esfuerzo. Hace un momento, con la compañía del gobernador, hemos estado aquí, muy cerca, en el distrito de San Juan, inaugurando un puente, el puente del Tingo, ¿no? Un puente que es sumamente importante porque es parte de la carretera que une Cajamarca con la Costa Norte. Por esta carretera se va a Ciudad de Dios y de ahí se va a Trujillo o se va a Chiclayo. Pero esa carretera cada vez que hay lluvia se interrumpe porque hay una zona de falla geológica e interrumpe la carretera. Con este puente lo que estamos haciendo es evitar ese derrumbe y cruzar el río antes de la falla geológica. O sea, ¿qué estamos logrando? Confiabilidad en el servicio, en el transporte terrestre. Pero esa es la conectividad terrestre. Esta es la vía. Como dice, tenemos que ver la conectividad en la gran carretera, esa gran carretera virtual que une a la educación, a la salud, al ciudadano con el conocimiento. Y es por eso que estamos haciendo un gran esfuerzo. Y nosotros como gobierno la tarea es ver el tema digital en diferentes dimensiones. En la dimensión de conectividad, cómo nos conectamos, o sea, cómo llegamos con el servicio. Y entonces tenemos que, a través del Ministerio de Transporte, tenemos la meta puesta que para el bicentenario, para el 2021, tenemos 22 regiones del Perú ya conectadas a la red de fibra óptica. Y hay tres que ya están ahorita, que ya están, y hemos sido, hemos estado en sus regiones viendo. Otro tanto va a terminar en el primer trimestre del año 2020, a mediados, a fines del 2020, pero el 2021 es la meta. Una de las regiones que estuvo priorizada al comienzo precisamente era Cajamarca, pero hay veces que dependemos de contratistas que no están a la altura de la expectativa ni de la confianza que el Estado pone en ellos y se tiene que resolver contratos para hacer uno nuevo. Pero rápido hay que tomar la decisión para hacerlo. Entonces, esa es la conectividad digital, a través del Ministerio de Transporte. Pero tenemos también la productividad, la economía digital, a través del Ministerio de la Producción. O sea, porque no puede competir una empresa que no tiene acceso a la tecnología, a internet, con una empresa que sí esté con lo último de tecnología. O sea, hay definitivamente un desequilibrio que tenemos que como Estado procurar corregir. Y entonces, precisamente, las pymes son las que tienen muy poco acceso en la actualidad, y tenemos que hacerlo, y estamos trabajando con ello. Pero si queremos realmente llegar a todos, es a través de las escuelas, a través de educación. Y es el Ministerio de Educación, donde tenemos que hacer la educación digital. Pero ahí también tenemos un problema. Porque los alumnos de inicial, de 6 años, los de primaria, de 8, 10 años, o los de secundaria, de 13, 15, 17 años, desde que nacieron, ya nacieron con la tecnología, ya nacieron con internet. Pero el profesor, que ya tiene una experiencia de 15, 20 años, ¿cómo le debe enseñar digitalmente? Si el alumno sabe más que el profesor de la tecnología digital. Y entonces, el gran reto, la gran tarea, no es enseñar al alumno, es ahora enseñar a los profesores, capacitarlos para que estén a la altura del reto que tienen ahora. Porque eso nos pasa en la casa, con nuestros hijos. Lo mismo le pasa a los docentes, en las escuelas, con los alumnos. En esos temas, obviamente, el alumnado está mucho mejor preparado. Entonces, son grandes los retos. Y entonces, tenemos que agarrar y replantear los conceptos. Pero yo he sido gobernador regional. Y entonces, soy ingeniero, como lo ha destacado Mesías. Y yo, para el desempeño de mi profesión, para ser competitivo, tenía que estar con lo último en tecnología. Y siempre, para poder acceder a diferentes proyectos, estaba con lo último, los últimos conceptos en tecnología. Y luego, soy elegido gobernador regional de Moquegua. Entonces, dije, lo primero que vamos a hacer, todos los colegios de Moquegua van a tener internet, computadoras, pizarras interactivas. Muy bien, dame el listado. Y más o menos el 30% de las instituciones educativas no tenían baños. Digo, ¿cómo voy a llevar computadoras a un colegio que no tiene baño, que no tiene servicios higiénicos, que no tiene agua potable, que no tiene cerco perimétrico y peligra? Salen los niños y pueden caerse al barranco porque no tienen cerco perimétrico. Por muy importante que sea tecnología, dije, esta es mi segunda prioridad. Vamos a poner, antes de pensar en tener una educación del siglo XXI, quiero que todos estén por lo menos en el siglo XX. O sea, paso a paso. Entonces, ese es el reto que tenemos con los gobernadores que están aquí presentes. O sea, ¿cómo aprovechamos la tecnología para no quedarnos en este salto de la cuarta revolución industrial? Pero no generando más brecha. Y es ahí donde fui a una empresa minera de mi región, Moquegua, para decirle, apóyame con el proyecto educativo regional. Y me dijo, sí, sí, pero para los colegios que están en el ámbito de mi desarrollo minero. Pero lo contradictorio es que las empresas que estaban en ese ámbito tenían una relativa buena educación respecto a las demás. Entonces, si le aceptaba, iba a aumentar la brecha. Es decir, los colegios regulares iban a estar bien y los colegios malos se quedan malos. Dije, no, aquí el concepto es cerrar brechas. Te pido el esfuerzo que me apoyes con este proyecto educativo regional, pero para todos. Y ahí demuestras tu responsabilidad social. Ahí sí realmente logramos que nos apoyen. Y eso es lo que queremos trabajar en conjunto. El gobierno va a poner, como lo está haciendo, todo su esfuerzo. Y lo estamos haciendo en cada medida que tomamos. Pero si no logramos el apoyo de los gobiernos regionales, de los municipios, de la empresa privada, de las universidades, de la academia, o sea, el esfuerzo es insuficiente. El reto es muy grande. Por eso, esa debería ser la conclusión. El Perú, de cara al Bicentenario, tiene toda la posibilidad de dar el salto cualitativo que no le hemos dado en 200 años de vía republicana. Por eso es que estamos arreglando las instituciones. Por eso es que hemos tomado decisiones realmente importantes, siempre respetando la ley y la constitución. Y por eso es que ahora hacemos el llamado a toda la población del Perú y por intermedio de ustedes, señores gobernadores que vienen de todas las jurisdicciones. Ayudemos a la población a que este 26 de enero vote con responsabilidad. Tenemos elecciones congresales, nos quejamos de nuestras autoridades, pero luego somos los ciudadanos los que elegimos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de evaluación, de comparación y elegir a los que realmente pueden representar como se merece el pueblo de las diferentes regiones del Perú. Es lo que queremos. Mejorar institucionalidad, combatir la corrupción. Y como decía, una de las formas más efectivas de combatir la corrupción es a través de la transparencia, donde cualquier ciudadano puede entrar a las cuentas del alcalde, a las cuentas del municipio, a las cuentas del gobierno regional y pueda saber dónde se está gastando el dinero que proviene de los impuestos de todos los peruanos. O sea, transparencia es lo que tenemos que lograr a través del gobierno digital que estamos trabajando. Entonces, que la tecnología nos sirva para sustentar nuestro desarrollo. No solamente la tecnología debemos verlo como una posibilidad de un avance en la ciencia. Si este avance no se traduce en beneficios para toda la población, no tiene sentido. Si este avance tecnológico, si esta cuarta revolución industrial no nos sirve para cerrar las brechas, no tiene sentido. Veamos cerquita, veamos a los países vecinos por la dura situación que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir ello. Está en nuestras manos. Es por eso que nosotros la semana pasada hemos dado un decreto de urgencia que está dirigido a las regiones del Perú y está dirigido para cerrar brechas. Parte de ello es para continuar con la tarea de construir viviendas dignas a través de techo propio, mi vivienda, para las familias que no pueden acceder al crédito en la banca privada. Nosotros le damos el bono. Parte de ello está en fortalecer Sierra Azul para esa bocatoma, ese canal de regadío que va a mejorar la productividad de las zonas más deprimidas del Perú. Parte de ello está para hacer el mantenimiento de los colegios. 50 mil colegios vamos a transferir en los próximos días para que los directores puedan arreglar lo más urgente. No les va a alcanzar para poner computadoras, pero sí para arreglar los baños, para ver el cerco perimétrico, para arreglar el mobiliario. O sea, sí les va a alcanzar. Pero como eso va dirigido a los directores de las instituciones educativas, quizás muchos de ellos no van a tener la capacidad técnica para hacerlo. Y es ahí donde pedimos el concurso de los gobernadores, que formen equipos de trabajo para que den el soporte a las UGEL, convoquen a los directores y que este presupuesto que el gobierno le está dando para mantenimiento, gástenlo de esta manera, ayúdenlos para que vaya bien. Entonces, ahí estamos mejorando el nivel de vida de todos los peruanos. Nos quedan 10 semanas, 10 semanas para terminar el año. Y sin embargo, la ejecución presupuestal todavía está lejos de la meta que nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto que no llegara al 100% de la ejecución presupuestal, con que lleguemos al 75% en los gobiernos regionales. Es la meta que hemos puesto. 75% parece totalmente alcanzable, ¿no? Pero estamos en el 40% recién y faltan 10 semanas. Yo le he pedido a la ministra de Economía y Finanzas que me haga un cuadrito de cada región. Ya lo tengo, ya me lo dio. A cada uno, yo los voy a llamar. Yo los voy a llamar y decirle, gobernador, usted tiene tal presupuesto, le quedan 10 semanas. En las 10 semanas, ¿cómo va a ser su ejecución? Vamos a hacer seguimiento cada uno de ustedes. Pero no solamente vamos a hacer seguimiento, le damos facilidades. Porque a través del decreto de urgencia, el que hemos emitido la semana anterior, permitimos a los gobiernos regionales que hagan transferencias de proyectos que tienen presupuesto, pero que no lo requieren, a proyectos que sí lo requieren. Le estamos dando las facilidades para que incluso puedan redistribuir su presupuesto interno y puedan ser mucho más efectivos en su gasto. Entonces, estamos trabajando, pensando en las facilidades, pero una responsabilidad compartida. Es decir, nosotros tomamos las decisiones junto con ustedes para que esto se traduzca en resultados de beneficio para la población. En consecuencia, hay mucho trabajo por hacer, pero soy optimista. Optimista de que podemos mejorar las condiciones del país, pero gobernando siempre al lado de la población, escuchándola. ¿Alguna vez les digo que fui a una reunión de un gremio empresarial? Y lo que me recomendaron fue, presidente, usted debe ser como el director de orquesta. ¿Y qué hace el director de orquesta? Tiene al público y está de espaldas dirigiendo. Así que, dele la espalda al público para dirigir al Perú. No, señor. Nunca de espaldas al público. Siempre de frente a la gente. Siempre de frente al pueblo. Con franqueza y con sinceridad. Hay muchos temas que podemos solucionar y los solucionamos, tomando decisiones incluso difíciles, como lo hemos hecho. Hay temas que no los podemos solucionar en el corto plazo, pero tenemos la autoridad de decirle, mirando de frente a la gente, mirándole la cara, esto no se puede hacer ahora. Y lo comprende. Porque el ciudadano, cuando le hablas con sinceridad, te escucha, te respalda y te acompaña en las decisiones. Es lo que tenemos que hacer. El Perú tiene enormes posibilidades de desarrollo. Y usemos todas las herramientas para alcanzarlo, para mejorar la democracia, para fortalecerla, como estamos haciendo. Como estoy seguro, va a salir después de esta crisis. El Perú va a salir con una democracia fortalecida. Tenemos enormes herramientas, trabajando a través de los gobiernos regionales, la Asociación de Municipalidades, la Remurpe, trabajando con las comunidades, que hay veces incluso llegamos a problemas de conflicto, pero siempre abiertos al diálogo para encontrar la solución mejor para ellos mismos, pero también para el Perú. Y usando las herramientas de la modernidad, como la tecnología, y también ser conscientes que a través de la era digital podemos acortar las brechas y disminuir las desigualdades que son ahora nuestro principal reto. Así que gracias por todos colaborar y ser parte del cambio que todos los peruanos nos exigen y nos reclaman. Y con esas palabras voy por clausurado el gore digital aquí en Cajamarca. Muchas gracias.